Todo cáncer desaparece. Jesús llevó el cáncer en la cruz. ¿Te sigo? ¿No se pidió el cáncer? Todo cáncer desaparece. Desaparece. Ya Jesús fue mal preso en la cruz. No tienes por qué ser encargado con el cáncer. Desaparece totalmente. Desaparece. Desaparece. Es una orden. Parame. ¡Chau! Bendiciones a todos los que me han hecho. Estábamos orando porque después de haber recibido el tratamiento de psicoterapia con un cáncer en la Hawking, y el linfómano Hawking me estaban dando radioterapia al otro lado, y a las 11 radioterapias, supuestamente, según ellos, no lo que dice Dios, caí en una recaída porque me salió del lado porque no tenía nada. ¿En la vaca? Me operan, me sacan dos ganglios y dan positivos en la biopsia para el linfoma de nuevo. Todavía no han definido, es decir, no está la histoquímica, no saben si es un tipo o el otro, aunque el médico dice que debe ser de mí. Determinan pasarme, es decir, terminar de darme las radiaciones en este lado y olvidar eso ya porque esperar y bajarlo con un somatón porque decían que estaban comprometidos otros otros, que lo habían visto, es decir, no era que ellos tenían la idea, lo habían visto en el ultrasonido, fase 4, fase 4. Y una recaída, fase 4, sin haber terminado el tratamiento, no pintaba nadie. Pero bueno, empezamos a orar. Para que vean que no, es decir, la radiación es que aquí tengo un poco quemado todavía y empezamos a orar y empezaron a orar los hermanos por mí a las 3 de la mañana. Estaban levantando varios hermanos y me timbraban al celular y yo también estaba orando, creyendo en el milagro y el pastor estaba orando por mí. Me pasan por el somatón y está con contraste, no un tal normal, es un tal contrastado. Y bueno, nada, me dice el médico, prepárate para lo peor. Tú sabes que iba a salir todo y no sé qué, yo adentro de mí, yo lo cancelo en el hombre. Y aquí el domingo echamos fuerza, oraron y llegamos fuera el demonio del cáncer y nada, espero mis resultados y cuando voy a recoger mis resultados, veo que el médico estaba con una cara de risa de aquí y de aquí y digo, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Porque yo lo recogí, lo metí en la cartera y yo dije, no importa lo que diga, a mí no me interesa lo que dice el resultado, yo estoy sana en el nombre de tú y tranquila, tranquila. Y me dijo, ¿ya lo leíste? Y me dijo, no, yo no he leído nada, y dice, ábrelo, ábrelo para que lo leas. Y cuando yo empecé a leer, todo negativo, todo negativo, todo negativo, todo lo sobran los bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Y entonces me dice, me dijo, no, aparte, yo lo vi, me dijo, yo fui a verlo directamente con la radióloga porque yo tampoco lo creía, que tú no tuvieses nada en ninguno de los órganos porque yo ya había visto los órganos como estaban. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, no, ahora tenemos que discutir el caso porque realmente ellos no pueden entender qué fue lo que pasó y lo que dicen es que hay un error, ¿no ves? Hay que discutir el caso, el lunes es que ellos van a discutir, yo lo vi hoy, y me digo, ¿y tú estás así tan tranquila? Digo, les sigo comiendo, durmiendo, alabando a Dios y gozándome del Señor porque el Señor me sanó. Amén. Amén. Usted estaba el día cuando hablamos por ella que haya caído en el piso bajo el poder de Dios, que hablamos sobre el poder del cuerpo de Cristo, de las llagas de Cristo, que fue la primera vez que usted estuvo acá, que en la fila de los enfermos haya caído del suelo y echamos fuera el demón. ¿Usted estaba acá? ¿Se acuerda? Y después, cuando fue que hiciste el tag, después del domingo, el lunes, mi acusión. Miercoles, martes y miércoles, después del domingo. Después del domingo, después del domingo. Y anterior a eso, y los hermanos estaban orando a las 3 de la mañana. Por el milagro. Por el milagro. Junto conmigo estuvieron orando y le doy gracias a todo el que se levantó orando por mí a las 3 de la mañana porque me timbraban. El pastor me timbraba pero yo sabía que había más personas orando conmigo. Esto, como decían los fracos cristianos, ¿cuántos cristianos hay acá? Amén. Miercoles, una hora, no se sana. Es la voluntad del Señor de sanar a la hora. Entonces, si no es la voluntad de Dios, porque ella sí, uno sigue viviendo, los médicos, luchando. Tú que dices que no es la voluntad de Dios que Dios te sane, entonces no vayas más al médico, no busques solución. Gloria a Dios por los médicos. Denle un aplauso a Dios por todos los médicos. ¡Más fuerte, más fuerte! Gloria a Dios por que no hay labor. Gloria a Dios agradecido por que no hay labor. Pero, hay un punto que no pueden cruzar tristemente porque ellos toman todos sus sacrificios, sus recursos, pero hay algo que se necesita un poder, algo sobrenatural y ese algo no es algo, es alguien y es eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.